Ay que rico, mas De noche y de día, aunque no querías Tu cuerpo y tu boca, soñaban en mi Soñando con ver, a su juego prohibido El mito escondido, porque ese Soy yo, soy el juguete de tus sueños Tu juguete, al que lo usas cuando quieres Y lo escondes, al que lo sacas del armario Cuando tú quieres jugar, porque yo soy Yo soy tu toy, soy el juguete de tus sueños Tu juguete, al que lo usas cuando quieres Y lo escondes, al que lo sacas del armario Cuando tú quieres gozar, porque yo soy Tu seis toy Tu seis toy Yo soy, yo soy, yo soy Tu seis toy Tu seis toy Yo soy, tu toy Tu seis toy Yo soy, yo soy tu sex toy, sex toy Yo soy tu toy No me toques aquí, no me toques acá, tu me toques nada Y no puedes más No me toques aquí, no me toques acá, te voy a flotar No me toques aquí, no me toques nada Y no puedes más No me toques aquí Sex toy, yo soy, yo soy tu sex toy Sex toy, yo soy tu toy Sex toy, yo soy, yo soy tu sex toy Sex toy, yo soy tu toy No me toques aquí No me toques acá No me toques nada No me toques más No me toques aquí No me toques acá No me toques más No me toques aquí No me toques acá No me toques nada No me toques más No me toques más No me toques más No me toques más Bueno, nunca más